¡Caray chavos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con esta serie. ¡Claro que sí! No he hecho nada, realmente no he hecho nada. He dejado el equipo tal cual. Que es importante hacer algo si no estoy mal, ¿verdad? Sí, es correcto. Tenemos que quitar a nuestro... ¡Ah no! Ya lo quitamos. Sí, sí, una lástima de que se nos haya ido tan tremendo Pokémon en el episodio anterior. Si no estoy mal, sí fue en el episodio anterior. No sé, a veces me pierdo de la realidad. Pero, posiblemente hoy tengamos que no sé, no tengo ni la menor idea. Y si los niveles están muy altos y tengo que rebelear, vamos a ir a hacerlo de las aguas frescas que también nos vendría bastante bien. ¿Por qué no tengo repelente? Bueno, un Pokémon que me pudo haber salido que no fue el que nos tocó sería... A ver... ¡Quiflish! ¡Quiflish! No, no me llama mucho la atención Quiflish, así que... ¡Ah! Ni me acuerdo que me salió aquí. Nos salió el Sivisage, ¿no? Si no estoy mal. Ok, no os podía escapar. Hizo guardia. Ok. Me cambia la defensa, ¿no? Ok. Ok. Ya podemos escapar, gracias, gracias. ¿Por qué no podía escapar si es nivel 13? Vamos a ponerlos un repelente, aunque ya vamos a terminar esta zona. Y no sé si hoy hay gimnasio tal cual. O nos mandan a Malvalona primero. Eso de la cápsula de habilidad estaría bien ocupada, pero todavía no. No hay algo que me diga... Este es el momento. Siento que me está dando gripe. Bueno, no. Creo que es por otras cosas, pero... Me siento formado y ya cuando sube el capítulo o cuando lo esté editando, muy seguramente me daré cuenta de que sí estaba formado. Y diré, chal. Eso no estuvo cool. ¿Por qué lo encuentro el repelente? ¿Por qué soy tan menso? Eh... Cosas que nunca sabremos, ¿ok? Ay, güey. ¡Ayuda! Siento que voy a empezar a hablar como Tommy. Bueno, perdón. Como Canditos. ¡Eso es! 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 Pero... De hecho, no voy a hacer esa, ¿no? Pero creo que no las... Bueno, según yo, no podemos agarrar lo que digan que será como... Medianamente atrapa. Esto es Malvalona. Ok. Aquí hay cosas... Ah, bueno, ahí está Blasco también. ¿Tenemos pelea contra Blasco? No estoy muy seguro, ¿eh? ¡Guau! Así que esto es Malvalona. Estás disfrutando de lo lindo, ¿eh, Blasco? ¿Qué tal si nos dirigimos a... Malvalona Gourmet? Si aún no tienes hambre, podemos ir a la tienda de bicis de Anacleto. ¿No crees que una bici te vendría muy bien para tu salud? ¡No! Quiero desafiar al líder del gimnasio. ¿Eh? A ver, el gimnasio tendría que estar... Todo recto aquí. Justo a través del patio. Ok. Siento que en cualquier momento voy a... Va a estornudar. ¡Espera! ¡Blasco! Bueno. Bueno. Blasco está ganando seguridad y eso está bastante chido. Por lo menos yo les dejo dónde está el gimnasio ahí. Mapa, ¿no? Me preocupa de qué es. Vamos a la tienda de bicis. Y aquí no está la tienda de bicis. Aquí está el parqueadero, ¿no? Porque si le dices... El lugar de bicis no es correcto. No conozco esta zona exactamente de Malvalona, ¿eh? La neta... Fácilmente podría estar bien perdido. Pues evidentemente por no jugar nunca. Alfa... Rubí... Zafiro Alfa y Rubí Alfa o... A ver, ¿qué? Alfa, Zafiro y Rubí... Omega Rubí, ¿verdad? Ok. No, no quiero usar otro papel. Ok. Aquí hay una tienda. Está bien rara la ciudad, no sé. Esto es una referencia a Luminalia, ¿no? Me imagino que... Es donde va a estar ambientado el siguiente juego de Pokémon... Legends AZ, ¿no? Muy bien, vamos a curar. Y vamos a hacerlo en el gimnasio. Está bien rara la ciudad, ¿eh? El diseño se ve interesante, no lo voy a negar, pero... Pero, 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 pero... Está bien confusa para mí, pero a lo mejor yo ya estoy viejo y... Y ya me estoy quejando de cosas que me tendría que estarme quejando. ¿Quién sabe? A ver, vamos a decir que... ¿Qué cometa es el letrerito? Monumento Prisma. ¿Esta torre qué? Se eligió para celebrar la hermandad con la ciudad Luminalia y la regente Cantos, ¿eh? Qué babalas. Es que yo le sé, yo le sé al orden. Difícilmente uno va a venir a Chomachia. A ver, a ver. Por aquí no es, ¿verdad? Aquí está la tienda de bicis. A ver, vamos con él. Que, bueno, aparte de que podemos subir a... Ese lugar de las bicis. Creo que... No sé qué tan recomendable es tener una bici. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? Bueno, bueno, bueno. ¿Quién tenemos aquí? Un chiquillo de los bríos. Mi nombre. Me llaman Anacleto y soy el propietario de la tienda de bicis. Están tirando cuentas antes de cualquier situación. Esas deportivas que están... ¿Qué? Esas deportivas que dan asquito. ¿Vienes de muy lejos? Me dijo mugroso, ¿eh? Y posiblemente sí, pero que no me se venga a burlar de mí. Ajá, ajá. Entiendo. Sí, ya veo. Oh, no. ¡Guau! Así que has venido nada más y nada menos que de Villarraíz. ¡Impresionante! Es el quinto pino. Si tuvieras una bici, podrías ir a cualquier sitio en un periquete mientras el viento llega a tu rostro, en pocas palabras. ¡Ya sé! Te voy a dar una bici. Pero espero un segundo. No te he dicho que hay dos tipos de bicis. La bici de carreras y la bici acrobática. La bici de carreras es para aquellos que les gusta poner en la velocidad. La bici acrobática es para aquellos que les gustan las virgerías. No sé qué es una virgería. Me suena, me suena. Ya lo había escuchado. Bueno, también creo que lo llevas aquí. Soy el mar de majo, así que puedes elegir la que más te guste. ¿Cuál te llevas? Me gusta la bici de carreras. Aunque la bici de acrobata también puede estar chido. Ok. Obtuvimos una bici que quién sabe si ocupemos, pero tenemos una bici. Ok. Si de repente te apetece cambiar de bici, ven a verme. Ok. Que la bici de acrobacias es para pasar a algunas zonas. Pero... Quiero averiguar lo del ultra vuelo. Creo que sería bastante interesante de poder conocer. ¡Ayuda! ¡Me estoy volviendo, Carlitos! Ruta 118. Ok, aquí podemos capturar un Pokémon. Podemos surfear. Y no me ve... Ah, pero si eres la mayor eminencia de... Sí, perdón. Ya me iba a quejar de cuán listo soy. Pero esa es otra historia. Muy bien, tenemos una bici. Y ahora vamos al gimnasio de Ciudad Malvalona. ¿Será todo derecho? ¿Será? ¿No será? A ver, ¿qué pasa? Aquí está el gimnasio. ¡Eh, tío! ¿A quién le dice tío? Quiero desafiar al líder de este gimnasio y ver cuánto he mejorado. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Porfa! Espera un poco, Blasco. Pensé que iba a decir tronco. No sé por qué leí tronco en un momento. ¿Es cierto que te has mucho...? ¿Eh? ¿Qué bolas? ¿Es cierto que te has... ¡Ah, ayúdame! ¿Es cierto que te has vuelto mucho más fuerte desde que tienes un Pokémon? ¿Pero no crees que te precipitas un poco cuando hablas de desviar al líder de la gimnasio? O sea, entre que estoy como formado y entre que no sé leer... Yo me divierto enormemente. ¿Me estoy precipitando? Sí. Si Ralci y yo unimos fuerzas, podemos con todo. Ahorita lo vamos a rele... ¿Eh? Ahorita lo vamos a regresar a su realidad al va a vos, ¿no es cierto? Ah, hola, Roy. ¿No te puedes ni imaginar lo que ha mejorado desde la última vez? Ralci y yo, nos hemos entrenado bastante. No quiero que ni tú... No quiero que ni tú, Roy, ni mi tío, tenga ninguna duda respecto de mi progreso. Bueno, que ninguno de los dos tengamos alguna duda de que Blasco es mejor. Roy, ¿quieres luchar conmigo? No. No, porque yo no lucho con perdedores. Gracias, Roy. Y muy bien, allá vamos. ¡A por la victoria, Rax! Les digo que me cae bien Blasco. Blasco es chido. A ver, vamos a ver qué Pokémon tiene y en qué nivel. ¿En qué nivel? Porque eso me va a preocupar enormemente. Pensé que se había traído el juego. Y le doy gracias a que eso no ha pasado hasta el día de hoy. El entrenador Blasco te desafía. Mandibus. Siniestro volador. Samir. Samir Caetano. Jugador de... ¿Quién hijo de tigres, verdad? 25, ok. Volteocambio. Brecha Negra me va a doler. Este ataque es de Darkrai, ¿no? Bueno, era como característico de Darkrai sin esto. Y eso que estaba bufeado. Lo habían bufeado, digo, lo habían... ¿Qué, percolmillo? Lo habían nerfeado más bien en 5ª generación. Sexta, no me acuerdo quién sexta. Percolmillo. Ya vi que no me quita. Entonces eso me deja un poquito más tranquilo. Ajá. No le quitan nada. Vamos con... Vamos con... Scrafty. El SFRH. Y... Avalancha. Avalancha y no tendría que haber ningún problema. Brecha Negra, maldita sea. No le quita mucho. Avalancha. Hipercolmillo evita el ataque. Se ha despertado. Es que qué bueno es nuestro... Nuestro querido escándalo. No le quita mucho, eh. Eso es lo que me preocupa. Va a ser Brecha Negra otra vez, seguramente. Percolmillo, ok. ¿Cuánto le quita? 85. Ah... No me quita mucho. Avalancha. Ok. Uno más. Y tendría que estar todo bajo control. Espero que sí. Percolmillo. Muy bien. Todo tranquilo. Todo bajo control. Y así como tienen que ser las cosas. Nivel 25. ¿Por qué había entrenadores con nivel 30? No lo sabemos. 658. Y todo bajo control. Así que... Sube a nivel 30. Samir. Todos ganan experiencia. Y no hay nada más allá de... Normal. Wow. Pues sí que eres fuerte, Roy. Pobrecito. Le acabamos de aplastar sus sueños. Y no será la última vez que la hagamos. Sí, qué triste. Tío, me vuelvo a Pueblo Verdegal. Gracias, Roy. Es duro ser entrenador, ¿no? No basta con tener Pokémon y hacerlos combatir. Ser entrenador es más que eso. Blasco, no debes vendirte abajo por esto. A ver, ¿qué te impide mejorar cada vez más? Venga, vamos a casa. Todos te están esperando. Sí. Roy. Yo mejoraré. Mejoraré tanto que no me reconocerás. Este combate me ha abierto los ojos a tantas cosas. Y mis propios... Este combate me ha abierto los ojos a tantas cosas. Mis propios límites. Los de mi rails. Así que ya sabes, Roy. Cuando me supere... Quiero que seas mi ri... No, qué tonterías digo. Perdona. Olvídalo, por favor. Se usa rojito. Qué chistoso. Adiós. Muy bien. Bueno, más cohetes. ¿Por qué no, verdad? Roy, acabo de darme cuenta de lo que fuiste tú... De que fuiste tú quien ayudó a Blasco a atrapar a su Pokémon. Te lo agradezco de corazón. Gracias a esto, hoy Blasco ha ganado confianza en sí mismo. Acepta esto como prueba de mi agradecimiento. Ok, nos dio la MT Golpe Roca que se ocupa para la parte de arriba, así que... No, bueno, no sé si actualmente se sigue ocupando, pero... Antes, en los tiempos antiguos, se ocupaba para eso. Cuando una piedra obstaculice tu camino... Golpe Roca te ayudará a pulverizarla y abrirte paso. Voy a empezar a gritar si los cuentes siguen, eh. Bueno, tengo que irme. Nos alegra mucho que vinieras a visitarnos a Pueblo Verdagal. Blasco se pondría la mar de contento. Hasta entonces. Muy bien. Sí, porque Blasco en teoría es originario de acá. Se escapó y fue con sus tíos, pero... Pero uno vino para acá. A ver. A ver, a ver, a ver. Aquí va a empezar lo importante. Eduardo. Me van a curar, mover. ¿No vamos con palito? Sí, vamos con palito. Movemos. Bueno, soy la persona más lista. Vamos a hacerlo manual. Ya está, gracias. Sí. Aquí no venden... Las... Este, los objetos evolutivos, ¿verdad? Incluso un mineral evolutivo nos vendría bastante, bastante bien. A ver, vamos a calar. Y luego ya nos preocupamos de si sea el nivel 72. Tengo una personalidad tan electrificante. ¿Qué te voy a echar a buscar? Juá, 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 juá. XD, D, 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 como dirían los locenderos de hace 1982 años. Eh, guitarrista Liam, Liam, Gallagher 2, Pokémon, Spinarak, que no, si no es Spinarak. El otro es Aria 2. Nivel 30, ok. Vamos bien de nivel, por lo que parece ser. Ascuas. Vaya, saqué. Ni de orina le quita tanto. Pulso primigenio. Es agua, ¿verdad? Va a pegar, eh. Y eso que... Ay, güey, 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 güey. Ok, crítico, se quemó. Por la llama esfera. Puede que me quite más, eh. Ascuas. Y otro ascuas si estamos del otro lado. Pulso primigenio. No me debe de. No me debe de. Según yo, no me debe de. Me hizo crítico. Ya, ya, gracias, gracias. Un ascuas más y para su casa. Bueno, sí, por lo que parece ser, vamos bien de nivel. Por lo que parece ser. Yo quiero, espero y deseo. ¿Ven que sí? Doscientos... Doscientos... ¡Trescientos veintiuno, perdón! Illumicent. Illumicent. ¿Qué Pokémon es Illumicent? Agua, ¿no? A ver. Vamos con Eduardo. Sí, esa es la evolución del pez, ¿no? ¿O es el pez? ¿O es un pez? Bueno, ahorita lo averiguaremos. No. No es un pez. Vamos con Patada Ignea. ¿Qué usó? ¿Megapuño? No, Megacuerdo. ¡Wey, wey, 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 wey! Voy a hacer un Punisher. ¡Wey, wey, 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 wey! No, 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 no. Vamos con... Palito. 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 A ver. Se hizo Megacuerno, ¿no? No Megapuño, según yo. Chuzos. No me DVD. Ok. Y se viene en cambiar. Es neutro, ¿no? Eso, gracias. Luego baja la velocidad de esa porquería y eso es lo que no me gusta. Caída Libre. Pausa de imitación. ¿Qué? Ah, sí, imitación. Torrente. Ok. Ah, el... Ah, qué... ¿Qué probabilidad había de eso? Torrente, que es la habilidad del Marston, la tiene el Illumisen. Bueno, no importa. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién es uno para juzgar, verdad? Caída Libre. Y ya no tendrá que haber mayor situación. 200 de experiencia. Me preocupa de que estén sobreleveleados. Es porque no, pero... Espero que no. Ataque Aéreo. A ver. Caída Libre por un punto viene bien, pero... Ataque Aéreo, ¿qué es? Ataque en dos turnos. Nah, no me gusta que sea que hay tipo... Bueno, no me gusta que... Ataque en dos turnos. Siento que quita mucho. Olvidar... Oye, estoy bien menso. No, 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 no. Conservar y... No, no, es que... Esto no es... Igual, este... Este ataque tiene que volver a menos en dos turnos. Bueno, ya me repetiré mañana. Sube a nivel 31 Eduardo. Todos ganan experiencia y todos somos amigos. Samir, nivel 29. Antojo. Antojo de una Big Bang, doctor. No. No quiero aprender... Antojo. Armento sube nivel 20. Muy bien. Gitarrista Liam ha perdido. Nunca había visto actuación tan súbita de voltios. Oye, me has puesto los pelos de punta. Bueno, muy bien. Vamos a ir a curar. Porque, pues no curé hace rato, entonces sería prudente. Creo que son tres combates. Posiblemente sí haya gimnasio en el día de hoy, así que... Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo como dos, tres objetos curativos. E igual sería bueno darle una valla a alguno de mis Pokémon. Ahí está el chavito bien. Muy bien. Vamos a curar. Yo creo que me da tiempo. Son como tres combates. No, no estoy muy seguro. Contra... Erico, ¿no? Gracias por esperar. Muy bien. La paciencia es una de las grandes virtudes. Aquí andaremos de primeras al Nidorino, ¿verdad? Vamos a dejar a Nidorino... A Nidorino de todas maneras. Y ahorita vamos hablando de esa situación. Ok. Desactivamos este y... ¡Deja de bailar! Muy bien. Y vamos todo hacia arriba. Ok, ahí hay un joven chano. A ver. Este gimnasio está lleno de trampas. ¿Ah, qué mola? ¿Ah, qué flipa? ¿Ah, qué...? Perdón. Vamos a ver lo que un día de estos. Bueno, más de lo que ya estoy. ¡Jovem, ven! ¡Ven, ven, ven! Perdón. ¡Ya, vamos! ¡Nos sigo ahí! Cobalion. Cobalion, que la serie pasará. Nos hizo pasar cosas bien divertidas. Es lucha cero, ¿verdad? Ascuas. Deseo oculto. Ok. Esto puede pegar. El deseo oculto, ¿qué es? Es el de cura. Ok. Nivel 25. Ascuas. Remolino. Va a cambiar el monomón, ¿no? ¿A quién? Es el de cura. No, 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 no. Ok. Terra voltaje. Volpe cabeza. No le va a quitar porque es acero, vamos. Remolino. Con que no traiga el rapidash. Va a traer el rapidash, ¿va? Sammy, ok. Esto me preocupa. Aguántalo, gracias. Humareda. PS, un PS. Se queda horrible el remolino. Y el siguiente prácticamente lo tiene que mandar a su casa. Ok. Avalancha. O cualquier ataque realmente. No hay tanto problema. Vamos con avalancha. Evita el ataque. Gracias, gracias. ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué esto siempre es así? Victoria. Hacemos asco así ya. No tendría que haber mayor situación. Bueno. Todos van a subir de experiencia. Van a poder ver algo. Y todos serán más felices. 1398. Bastante experiencia. Bueno, es un legendario evidentemente. Eso ayuda. 100 veces. Le hace falta ganar experiencia. Le hace falta evolucionar y tener mejores ataques a Victoria. Creo que tiene muy buen potencial. Sin embargo. Se ve opacada por la situación de que no tiene ataques que le favorecen. Con mi energía mis Pokémon. Te voy a desintegrar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si eso es cierto. La luchadora Viviana te desafía. Muy bien. Solosis. Solosis. Psíquico. Nivel 28. Les digo que está bien disparejo. Está bien raro. Golpe bajo. Ok. Otra vez. Otra vez. Golpe bajo. Barrera. Está molestando esa situación. La defensa sube. Última vez del otro. Digo de golpe bajo. Ok. Ahora sí va a hacer un ataque físico. Resplandor. Uy, güey. Eso va a quitar, eh. ¡Ay, güey! Qué buboso. ¡Qué buboso! ¡Qué buboso! Resplandor, ¿qué es? ¿Psychico? ¿Psychico? Es FRH, ¿no? Si es psíquico. Si es psíquico, vamos con SFRH. HR, perdón. Ok. Si es tierra, pues se maría raro. Resplandor, exactamente. Es que uno le sabe. Avalancha. Uy, adiós. Normalmente los psíquicos, de todas maneras, no van por ataques, digo, defensa especial, entonces por eso llevamos la ventaja. Otra avalancha, aunque ya no le va a quitar lo mismo. Un ps. Un ps. Retrocedió. Eso es. Muy bueno. Eso es de maravilla. Golpecabezas y para su casa. Ok. Sube a nivel 31. Bien, 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 bien. Chorro Vapor. Chorro Vapor es especial, ¿verdad? Sí. Y SFR, SFR, no va mucho por especial, así que vamos a mantenerlo, que estaría bien, pero mantenemos y que no aprenda. Ok, y el resto del equipo gana experiencia y todo bajo control. Tu panesiel me ha dejado contorsionada. Muy bien, acabamos de hacer que alguien se rompiera la piel. Tenemos un equipo bastante sólido y eso me alegra, pero hay que cambiar de Pokémon porque no sabemos qué puede pasar. Vamos con Whipping Bell, esperando que todo salga bien realmente. Este es el último, ¿no? Creo. A ver, último, yo creo que mañana empezamos con gimnasio. Yo me he formado con Erico y Rock and Rollo mejor que nadie. No perderé. Muy bien, último combate del día y ya si queda uno o dos combatientes, ya lo veremos mañana. Guitarrista Isma, ¿eh? ¿Qué olas? Guitarrista Isma te desafía, envía Froslas. Froslas, psiqui... Digo, fantasma, hielo. No sé por qué quería decir veneno. Vamos con patada Ignea. Y... Con versión 2, ok, gracias. Voy a quitar más de la mitad de la vida, estoy segurísimo, gracias. Otra patada Ignea. Colpeombrío, ¿qué? Ay, güey. Ah, cabrón, ¿por qué le pegó? Bueno, no sé, pero gracias. Ok, 972. Y... Armenta sube a nivel 21. Viene Armenta y va aprendiendo. Polvo, Ira. ¿No ya conocía Polvo, Ira? A ver. Moflete, Megapuño. ¿Quién conoce Polvo, Ira? Ah, es el SimiSage, ¿no? ¿Verdad? Usa Polvo que irrita y se entra el Pokémon en serio, atención. Atención de los ataques de salud, ok. Usa un Polvo que irrita y se entra en el usuario de la atención en los ataques de los rivales, ok. Pues no me interesaré. Ok, que no lo aprenda y conservamos los minutos antiguos, muy bien. Y de Sir... ¿Mantenemos? Son los mismos tipos, 31, ok. Cosa seria, patada Ignea. TecnoShock. En teoría no me tiene que... Ok. Sonaba crítico. Ok. También nosotros salimos respondones. TecnoShock. Vamos con... Es que en teoría la aguanta, eh. En teoría... No hay mayor problema. Vamos con ese FRH. Es que TecnoShock no estoy muy seguro, pero las defensas de Wimpumble a veces no son tan buenas. A ver, vamos a ver con qué. Vamos a mandar. TecnoShock. Ok, bien, bien, bien. Avalancha y para su casa. Rayo solar. Mándalo a su casa, mándalo a su casa, mándalo a su casa. Por favor. Gracias. Gracias. Me evito problemas de estar ahí soportando un rayo solar. 980... Bueno, me vas a desenchufar. Así es esto. Así es el combate champán, dirían por allá. Ok, Shell se está evolucionando. Muy bien. Qué interesante eso. Evolucionó al nivel... Digo, al final del episodio. Entonces, muy seguramente para el siguiente episodio ya estará en el rayo. Ahorita ya me va a dar. Vamos a ver su habilidad. Que le quitaron robustez, muy seguramente. Y eso no me agrada del todo, pero tenemos un gastro. Muy bien. ¿Quiere aprender algo? No, verdad. Ok. A ver, vamos a desbloquear esta parte. Y... Ah, pero si soy la persona más lista del mundo, ¿verdad? A ver. Así. Deja de bailar. Bueno, no. Ya expliqué por qué. Azul. Igual le debería dejar de correr, ¿verdad? Y... Ok, sí, sí es el último. Muy bien. Voy a ir a curar. Y en el próximo capítulo, evidentemente, ya lo vamos a enfrentar directamente al buen... Ericko. Nada más vamos a ver qué habilidad tiene el gastro. Tiene victoria. Tiene victoria. Sube la precisión de todo el equipo. Lo mismo que el Butterfree. Ok, bastante interesante. Mala velocidad, evidentemente. Mala velocidad, evidentemente. 600... Digo, 663 de ataque. No está mal. Y tiene muy buena defensa especial. Entonces, tiene cosas bastante interesantes. Así que... Veremos qué tal nos ve en el siguiente gimnasio. Hasta acá lo vamos a dejar. Espero les haya gustado. Se agradecen enormemente a todos y a cada uno de ustedes que forman parte de esta comunidad muy, muy épica. Vean todo el contenido que hay en el canal. Vean el loque. Vean los shorts. Vean los streams. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Claro que sí.